Voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, y el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oigan esto, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios dice a los jóvenes que Él te va a dar una visión, que en los posteros días específicamente te iba a dar visiones. No solo está hablando nada más de una visión con que viste un ángel, sino que está hablando también de tener una visión de un futuro, de algo en el cual Dios te está llevando. Una visión entonces puede ser el lugar o el llamado o lo que Dios tiene para ti en el futuro. Tienes una visión hacia donde Dios te lleva. Una de las trampas que el enemigo pone está en desviarte de esta visión. Déjeme enseñarlo de esta manera. Hay un animal, un pájaro que se llama el tordo de cabeza café o cabeza marrón. El tordo de cabeza marrón. Es un animal interesante, un pájaro. Debe de buscarlo en Google o algo. Este pájaro comienza a ver alrededor si hay algún otro tipo de pájaro que esté alrededor de él. Y cuando el otro pájaro que está poniendo huevos no está en el nido, vuela ahí a ese nido y deja uno de sus huevos para que el otro pájaro sea el que el que gasta el tiempo incubando el huevo y el otro pájaro se da cuenta en Cuba el huevo y el tordo de cabeza marrón se va. Es interesante porque ha habido a un tiempo en el cual ahora algunos de esos otros pájaros los están poniendo en la lista de los animales que están a punto de estar extintos. Porque en criar las crías de alguien más y incubar el huevo de ese otro pájaro ha dejado de incubar sus propios huevos hasta que se está extinguiendo esa raza de pájaros. Es interesante en este sentido porque creo que hay una gran lección en eso. El enemigo muchas veces lo que hace es cuando te distraes dejarte un huevo en tu nido para que en vez de incubar la visión que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti, comiences a incubar el propósito de alguien más y la visión de alguien más. Que es algo bueno pero al final del día tu visión se marchita. Lo que Dios te llamó a ti se desaparece y terminas tú haciendo algo más que no fue lo que Dios te puso en esta tierra para hacer. Este pájaro te enseña algo más poderoso y es que debes de cuidar tu visión y de que el huevo que estás incubando, que representa el propósito de Dios, que ese sea lo que Dios te puso a ti a hacer. No seas doctor no más porque alguien lo dice, no seas predicador no más porque tu papá es, sino que Dios te está llamando a ti y te está diciendo yo te he dado algo para que tú lo encubres y lo críes y al final produzcas lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero una de las grandes trampas es que el enemigo te tiende haciendo algo más y te distrae. O la sociedad o alguna otra cosa te trae haciendo algo diferente. Que Dios te ayude joven a entender que lo que debes de incubar es el propósito de Dios. Descubre el propósito de Dios para tu vida. Descubre lo que Dios quiere, tiene para ti y encuba esa visión y no te distraigas y no dejes que otro ponga un diferente huevo en tu nido. Que Dios te ayude a ser joven pero no tonto. Gracias por ver el video.